En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gasoducto que atraviesa gran parte de Morelia, instalado para transportar gas natural, podría suspenderse tras las irregularidades que denuncian vecinos de la colonia Fidel Velázquez, el poniente de la ciudad, informó el secretario de Obras Públicas de Morelia, Gustavo Muriel. Si se dieran esas circunstancias que no se hubiera cumplido con los términos en que estaba otorgado el permiso de construcción, sería una suspensión de los trabajos y de la operación del sistema. Dijo que se tendrá que hacer una supervisión de la tubería y verificar si existen condiciones o no para su operación. Habría que esperar, vuelvo a insistir, a que se verifiquen las condiciones de la instalación a través de las pruebas respectivas que se hacen de presión y de comportamiento. Antes de que se ponga a funcionar la tubería que transportará el energético desde Salida Quiroga hasta la colonia industrial, se le realizarán las pruebas correspondientes. Aquí lo que hay que revisar es si efectivamente quedaron como debían de ser o no quedaron. La mañana de este miércoles, los colonos se oponen a que entre en operación el gasoducto, bloquearon un tramo de la avenida Madero Poniente para protestar en contra de dicha obra por representar un riesgo para los moradores de esta zona. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cosar TV.